Hola a todos, soy Chalexamfer, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Y en este vídeo vamos a hablar sobre el posible fichaje de Dybala por el Atleti No sé, ha sido últimas horas, mejor dicho, ha salido una noticia que pone que Cholo Simeone Había cenado en un restaurante de la Comunidad de Madrid, que Dybala está aquí pasando unos días Porque no se ha convocado con su selección, porque el Calvo de Sampaloli no la ha convocado Dicen que estaba que hablando de su fichaje, no sé cuánto Dicen que a lo mejor se va a Chris Mendes en el nuevo recambio Yo creo que si es la pieza que quieren para cambiar, ah, de Chris Man, de Chris Man, ¿sabéis? Se va a Chris Man a Barcelona, que se dicen que se va, no lo sé Le quieren cambiar por Dybala, yo no sé, Dybala es muy buen jugador, tú lo que quieras Pero es muy caro Yo es que no he traído a una persona que te va a valer 70, 80 euros 80 euros, 80 euros, no, millones de euros E incluso 100 millones de euros, no No, no El Atlético de Madrid, Seba Chris Man, tiene que traer a gente que te dé rendimiento inmediato A partir del rendimiento inmediato, tiene que traer a gente, tío, de arriba Que esté toda la temporada metiendo goles y goles y no, y no esté, no el tonto como ha hecho tres meses de temporada ¿Sabes? Y aparte, aparte de, 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 de traerte a alguien arriba que ayude a Dios a meter goles A gente en el centro del campo, porque el centro del campo está reventado Y en muchas partes se le ve reventado mal, porque no, porque no tienen sustitutos ¿Sabes? Y me traería también otro, pues la banda de, de, de Felipe Luis No sé a quién, pero la banda de Felipe Luis Me traería a alguien en la banda de Felipe Luis Felipe Luis que nos selecciona, damos esa loca Pero como el central, tengo que traer un central más, si no podemos ¿Sabes? Digo Tengo otro central más para posicionar algún central Pues yo traería otro central O sea, sí, pues tienes cinco centrales Y si yo no, uno, pues pones a otro Y, 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 y Odín descansa, ¿sabes? Y yo traería para el Felipe Luis De, de, de Juan Fernández Y me salió fijo Porque, te dais a uno Y ya está, tío Es que, y tal Y, ¿sabes? Y dice un, el, el pensionista este Que va a poner dinero No sé quién coño es uno Que, 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 el dinero Y que dice que van a tener a tres más Y a tener buenos fichajes Si el perdo hace eso Hostia Ya tengo unos fichajes Algunas cosas Para que el Atlético de Madrid Este a tope Como, ya sabéis En la temporada que viene La final es en el Metropolitano Pues ir A, 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 a intentar llegar a la final Encuentra la casa Y ganar la Champions No, no, no gastarte dinero Como el PSG A lo loco, no No gastarte el dinero En fichajes, fichajes rentas Que te van a dar rendimiento inmediato Y que son jugadores fiables No, en, no Fichajes como Gaitán Eh, eh, el tronco de Jackson Martínez No, no, esos Paquetones No, gente Que te sabe Que te va a dar rendimiento inmediato Va a ser buenos fichajes para Atlético de Madrid Y todo banquillo Porque este año Se ha notado la falta de, de banquillo Y la falta de, de gente De gente Si no, Atlético de Madrid Estaría ahora En cuartos de final De Europa Estaría en cuartos de final De Champions Y aparte Estaría peleando la Liga de Barcelona Hasta la última jornada Y no, no Y podría seguir en Copa del Rey Para llegar a la final ¿Sabes? Si no Si no Que hace Bien las cosas Los maricones De arriba El, el caracorner Y el pelucas Podemos Hacer buen equipo Y poder pelear Por bastante Yo con que Este año Ganen La La Europa League Con forma Porque Ya queda muy difícil La gane Nadie Y Intentar que no Se pasa en Madrid ¿Sabes? Que el Madrid No quede por antes de la Leti Es suficiente Digamos segundos Digamos que somos Sus campeones De Liga De Liga Intentar ganar la Europa League Y ya en el que viene Ya pues ir a por la Champions Y pelear por la Liga Y la Copa ¿Sabes? Esto y eso Un poco eso ¿Sabes? Simplemente Quería dar la noticia Que es Vía anoche Y muchos atleticos Dicen Oh no Que venga Dybala No sé Oye Dybala es muy un jugador Sí, sí Un jugador Muy bueno Sí Claro que es muy bueno Dybala Dybala es La Polla Dybala Sí, muy bueno Tal Italiana Mejor que Cavani Y todo esto Pero No creo que venga Porque Porque está muy caro Yo ¿Sabes? Yo siempre he dicho Que si el Atlético Me diriste Este verano No, voy a haber fichado No tenía la sanción Ahí se ha venido La Caset Ahí se ha venido Sandro La Caset Sandro Vendió también Ceballos Danice Hoy ha venido Al Atlético De Madrid Y ahí se ha venido Seguro que otro fichaje Otro fichaje Más Más Constable Se ha venido Antes Hay de ver Una plantilla De la que tenemos Encima Venden jugadores La mitad de temporada Encima Caetán y Carrasco Están En la alea china Al equipo De Mr. Wandas S Que encima Van últimos Y le meten Goles y goles Y encima Caetán En el Cuatro Hace poco Que estaba Se quedó mareado En un partido Y todo Son dos Dicen que Estalizaban El equipo Pues Estalizaban El equipo Me comentó El cipote Y todos sus Muertos Unos mierdas Quieren Por saco Y ya está Y si me Amo Ya Tío Que puede haber jugado La Europa League Tío Porque Se ve Se ve Que Se ve Que Oblak No Se pone mal El momento De Europa League No lo sé Si yo voy a Que Warner Hizo Dos paradas Muy buenas Y ya Dertea no pudo Pero hizo Muy buenas paradas Eso Todo aquí Me despido Hablando En esos vídeos Y eso Sabes Y eso Si os gustan Estos vídeos Hablando De temas Como este Que hablan De noticias De Dibala Que se va a venir Dibala O no va a venir Dibala No sé Que Hablo Un poco Un poco Lo que yo Siento Un poco Pero Te quiero hacer Un poco El eléctrico De Madrid Y eso Si os gusta El tipo De vídeos De estos temas Aquí a poco tiempo Hablando De algún tema De algún partido Que si queréis Que hablo De algún partido De algo que ha pasado Un partido O alguna tienda Así Randono O lo que sea O de razón Con el Atlético Con el Madrid Con el Barça Con el Inter O con quien sea Que queréis Jad vuestro like Que yo vea Que tenga un buen apoyo Un like Suscribiros a mi canal Para que vea Lo que crezca Y os gusta Lo que yo subo Comentar Que os parece Este tipo de vídeos Y nada Que seguirme En mis redes sociales Y seguirme En Twitter Charly Charly Atm Y a mi hermano Miguel Litros En Miguel Litros Atm Y si quieres Seguirme También en Instagram Que es Lega Manda Que son muchas fotos De muchos tipos Si queréis Seguirme Si no No me sigáis Y hasta Otro vídeo De su canal Charly Sanfer Y que Se apuntéis Al Charly Moya Y seguirme En todo El resto Que he dicho Y a mi hermano También Adiós